El 26 de abril de 1986 es una fecha que quedará grabada en la historia como el día de una de las mayores catástrofes del mundo. Cuando el reactor 4 de la estación nuclear de Chernobyl explotó provocando una liberación de material radiactivo hacia la atmósfera 500 veces más tóxico que el que liberaron las bombas atómicas de Hiroshima y Nagasaki y que obligó a la evacuación de cientos de miles de personas en un radio de más de 30 kilómetros. La tragedia dejó innumerables víctimas, ciudades completamente vacías y, para el fútbol, un equipo que desapareció y un estadio que nunca se inauguró. El estadio Avantgarde en Pripyat con una capacidad de 5.000 espectadores y una pista de atletismo para fomentar el deporte en la ciudad. La ciudad de Pripyat había sido creada exclusivamente para los trabajadores de la planta nuclear de Chernobyl y solo faltaba un estadio de fútbol, el cual se empezó a construir y en 1986 estaba listo para ser inaugurado. Pero todo cambiaría pocos días antes del primer partido. El primero de mayo se preparaba para hacer un día festivo en la ciudad de Pripyat, la ciudad construida para los empleados de la planta, ya que ese día se iba a inaugurar el estadio Avantgarde, que iba a ser utilizado por el fútbol club Stroitel, el equipo Sensación de la Zona, campeón de la región y que estaba en la tercera división, impulsado para ser el representante de un poblado marcado como una pequeña ciudad modelo de la época. Era un conjunto que tenía como propósito conformar un equipo exclusivo de trabajadores de la zona, para distraerse de tanto trabajo y que eran apoyados por sus familiares y la población de la ciudad. Al poco tiempo en el club se dieron cuenta que tanto por los buenos resultados y por el impulso de la actividad en la ciudad podían encarar una etapa de crecimiento y comenzaron a atraer jugadores experimentados a los que se les pagaba y se los hacía pasar como empleados de la planta nuclear, pero eran jugadores profesionales de tiempo completo. De 1981 a 1983, durante tres años seguidos, el Stroitel fue campeón del campeonato de Kiev Oblast, que era el campeonato oficial de esa zona de Ucrania. Y el mayor logro de este equipo en competiciones locales fue en 1985 el segundo lugar en su grupo en la competición KFK de la Unión Soviética para clubes aficionados de esa zona, aunque el equipo nunca se clasificó para la etapa final de la competición. Parecía que todo iba viento en popa y que era un proyecto que, más temprano que tarde, empezaría a crecer aún más y conseguiría grandes logros. Pero, lamentablemente, todo cambiaría en la mañana del 26 de abril de 1986, cinco días antes del primer partido y la inauguración del primer estadio. Mientras los jugadores del Stroitel se entrenaban para jugar la semifinal de la copa local ante el fútbol club Borodiaca, de repente se encontraron con la sorpresa de que a metros de ellos, en la misma cancha que iba a estrenarse una semana después, aterrizó un helicóptero que los interrumpió. Los jugadores y el director técnico, desconcertados, veían bajar gente con protectores y detectores de radiación, que al escuchar un clic avisaron al plantel que el partido no se jugaría, porque había ocurrido un accidente en la planta nuclear de Chernobyl, ciudad ubicada a 16 kilómetros, moderna y progresista en tiempos de la Unión Soviética. Incluso mientras los evacuaban, recibían la noticia de que varios trabajadores de la planta, que se confirmó fueron oficialmente 31, habían fallecido, 5 de ellos, jugadores del equipo que no se habían presentado ese día a entrenar, ya que debían trabajar en ella. El terreno sería utilizado como un helipuerto improvisado para los liquidadores que medían la radiación en el aire. Nadie volvería a vivir en la ciudad, ni a jugar o siquiera a pisar ese estadio en 20 años. Cuando la ciudad de Pripyat fue abandonada después del desastre, se fundó la nueva ciudad de Slavutich, cerca de Chernobyl. En el final de ese mismo año, este club de fútbol se trasladó allí cambiando su nombre al fútbol club Strootl Slavutich en 1985, pero sus actividades lamentablemente terminaron después del final de la temporada 1988, desapareciendo para siempre. Con respecto al estadio Avangard, en la actualidad puede visitarse aunque con equipo especial y está prohibido tocar cualquier cosa dentro de su estructura debido a los altos niveles de radiación que aún persisten. Hoy en día, 35 años después, es apenas una sombra de lo que iba a ser. Unas cuantas tribunas en mal estado y lo que sería el campo de fútbol se convirtió en un bosque que muestra cómo la naturaleza hizo su parte en el que es considerado un pueblo fantasma, víctima de la mayor catástrofe nuclear de la historia hasta el día de hoy. Espero que este video les haya gustado, los invito a suscribirse ya que la mayor parte de las personas que ven mis videos no lo han hecho y a compartirlo para que les llegue a más personas. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima en esto que es Fútbol Modesto. ¡Gracias!